Es decir que no es muy bueno para hacer y es de tono gris Un poquito más suelto No son unos carboncillos, carboncillos en sí Mi gente espero que todos estén muy bien, bienvenidos una vez más acá al canal Gente, hoy estuve en la tienda de materiales Esta tienda es súper peligrosa que ustedes ya conocen Resulta ser mi gente que fui a esta tienda porque necesitaba un lápiz Revisando por el internet vi que hay otros dibujantes que también utilizan este tipo de lápiz que yo fui a buscar hoy Aquí lo tengo, se los voy a enseñar ahora mismo Aquí están los lápices de los cuales les estoy hablando Les voy a poner aquí la marca Resulta mi gente que son lápices de Inglaterra Allí los estuve probando en la tienda y me parece que están bastante buenos Vamos a probarlo aquí ahora mismo nosotros Ya que fui a comprar estos lápices pues tenía que buscar una libreta también para probar los lápices A pesar de que tengo 1500 libretas aquí No me hacía falta pero así somos nosotros Aquí tengo la libreta también Esta libreta sí me parece que es bastante buena Yo nunca he probado este tipo de papel Por lo tanto es una buena ocasión para probarlo hoy aquí con ustedes Como ustedes ven esta libreta es de 250 gramos Trae también 30 hojas y es de tono gris Una libreta me parece ideal, ideal para dibujar con un lápiz de carbón negro Y también sacar algunas luces con un lápiz blanco Ahora mismo el problema es que no tengo nada en la cabeza para dibujar Voy a buscar alguna imagen por ahí Voy a ver si se me ocurre algo Así que mi gente no nos queda más nada que hablar Ahora mismo tengo que armar todas las cámaras y eso para poder dibujar Para que ustedes vean el proceso del dibujo completo Por eso ustedes no lo van a ver Yo me encargo de eso Y en un segundito estamos dibujando Y aquí comenzamos con el dibujo mi gente Finalmente lo que voy a hacer es un retrato Como la mayoría de los trabajos que hacemos aquí en el canal Va a ser un retrato bastante sencillo Aunque luego van a ver más adelante como nos vamos a complicar un poco Para las personas que siempre me preguntan si yo utilizo referencia En algunas ocasiones si utilizo y en algunas no La mayoría de las veces hago retratos hechos de mi imaginación Lo que si me fijo a veces es en otros retratos En fotografías de modelos y estas cosas Para así coger algunos componentes Como por ejemplo los ojos, la boca Y de esta manera voy armando mi propio retrato Pero siempre utilizando estas referencias de otras imágenes Gente, ya aquí llevamos el trabajo bastante avanzado ya Pero ahora mismo voy a sacarle un poquito de punta al lápiz Porque he notado que es mucho mejor creo con la punta larga Así podemos trabajar el trabajo un poquito más suelto Del papel le puedo decir hasta el momento que me cuadra bastante Me gusta, pero tiene un poquito de textura Es decir que no es muy bueno para hacer detalles con lápiz carboncillo Quizás con un lápiz de grafito pueda funcionar mucho mejor Pero con este carboncillo los detalles no los podemos hacer bien Ahora lo que vamos a hacer como ya les dije Vamos a sacar la punta y voy a empezar a utilizar el lápiz blanco Como les dije mi gente Al sacarle la punta al lápiz se me hizo mucho más fácil hacer detalles Y por supuesto cuando le empecé a dar luces con el lápiz blanco Ustedes ven aquí ahora mismo Cambió totalmente el retrato Miren por ejemplo este ojo que ya está casi terminado La vida que cogió Se ve mucho mejor con estos brillos De verdad este papel gris con el lápiz blanco Creo que es la combinación perfecta para hacer dibujos de este tipo Creo incluso que si tenemos un poco más de paciencia Es decir un poco más de paciencia que la que yo tengo siempre Podemos lograr hacer un dibujo bastante parecido a una fotografía en blanco y negro Ustedes saben que yo no tengo mucha paciencia Pero creo que si se puede lograr hacer este tipo de dibujo Voy a coger una pequeña pausa Porque realmente no sé que más hacerle a este retrato Voy a coger una pausita como ya les dije Para pensar, para ver si se nos ocurre algo Ahora mismo lo que necesito Ahora mismo lo que necesito es realmente un par de minutos Para refrescar y ver si se me ocurre de verdad una buena idea Después de un día mi gente Volvemos a caerle al dibujo Ayer realmente no tenía ninguna ninguna gana de dibujar Estaba un poco cansado realmente Hoy estuve ya mirando hace un rato el trabajo Y creo que ahora si le vamos a caer con toda la energía posible Estuve también pensando que si esta libreta Dicen que es multitécnica Pues podemos también trabajar con otros materiales arriba No solamente con este lápiz que estamos revisando hoy Es decir que podemos trabajar con acrílico, con óleo, no sé Yo voy a sacar ahora mismo mis acrílicos Para ver si nos sale algo con esto Quiero hacerle algo un poco más artístico Porque hasta ahora mismo el dibujo solamente está en un dibujo normal Así que vamos a meterle unas manchas No sé todavía bien Pero algo se nos oscurirá Aquí tenemos la libreta gente Multitécnicas Y aquí está el dibujo en la primera página Ahora lo que voy a hacer con un carboncillo Le voy a dar unas sombras por aquí arriba Y luego con acrílico blanco Le voy a untar un poco aquí con una regla Se lo voy a arrastrar así un poco hacia arriba Vamos a ver como queda esto Ahora mismo mi gente Viene la parte más difícil de este trabajo Vamos a pintar con acrílico blanco Yo lo estoy pensando todavía un poquito Porque se puede echar de verdad a perder el trabajo Pero no vamos a tener ningún tipo de miedo Porque eso no funciona Así que vamos a meterle mano a esto Y aquí tengo en mis manos el acrílico blanco Les voy a enseñar la marca para los que estén interesados Aquí tengo ya la regla preparada Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a dejar caer el acrílico por aquí Por esta zona de aquí Y luego con la regla se lo voy a ir arrastrando poco a poco Voy a tratar de que tape un poquito de la cara Pero no mucho Lo que queremos es realmente probar si esta libreta es multitécnica Si se puede trabajar con todo ¿Están listos? No Yo estoy listo Lo arruiné El primer intento salió bien me parece Hasta ahí me gusta muchísimo, muchísimo Pero creo que le falta un poquito más de acrílico Yo voy a arriesgarme un poquito más Y lo voy a poner en esta zona de aquí Vamos a ver Me cuadra bastante gente Así lo voy a dejar No le vamos a meter más acrílico Porque si no lo sobrecargamos Ahí se queda Solamente nos queda quitarle este marco que le hicimos con la precinta Pero para eso tenemos que esperar que se seque un par de minutos Unos momentos después Mi gente ya pasaron unos cuantos minutos Yo creo que esto está seco Y si no está seco me da igual Yo lo voy a quitar Porque ya estoy desesperada Vea Quiero ver ya el trabajo terminado Dejenme ustedes poner unos comentarios que les pareció el dibujo Recuerden que siempre estoy leyendo todos sus comentarios Ahora mismo les voy a hacer un par de fotitos rápidos Para subírselas al Instagram Para que ustedes vean el dibujo Yo me voy despidiendo de ustedes mi gente Por aquí les voy a poner rápido otra vez el dibujo Ustedes vieron esto fue una locura lo que hicimos Me gustó muchísimo esta mezcla de carboncillo con acrílico El papel no se rubó ni nada Es un papel bastante bueno Los carboncillos está de más decirle que son muy pro No son unos carboncillos carboncillos en sí Creo que están mezclados con un poco de grafito Son un poco más duros que los carboncillos estos normales Que estamos acostumbrados a ver Pero si creo que son unos lápices muy pero muy buenos Yo trataré de buscarlos luego en Amazon Para ponerle el enlace si quieren en la descripción de este video Así ustedes lo chequean después Estos videos mi gente quiero decirle que no los paga nadie No tengo ningún sponsor que me está pagando por recomendar estos lápices Son lápices que simplemente pruebo yo Y quiero compartirlo con ustedes ok Para que quede esto un poquito claro Ahora si me despido de ustedes mi gente Recuerda vive con arte que es la mejor manera de vivir Si eres nuevo por aquí suscríbete al canal Si te gustó el video regálame tu like Recuerda también compartir el video con tus amistades Recomendar el canal a algunos de tus amigos Para que se una a esta gran familia de dibujantes Les mando un abrazo fuerte fuerte Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.